en el APRA para la elección interna. ¿Qué le sugiere lo que ha pasado en el partido? Algunos sostienen que García es el que ha maquinado todo, otros dicen que no, García está alejado ya hace muchos años de la agrupación de ella de la Torre. ¿Su impresión? Yo considero que el APRA es superior a lo que puede significar la figura de Alan García, como el APRA sobrevivió también a la figura, a la insignia figura de don Víctor Raúl de la Torre. Entonces no podemos hablar de un caudillismo absoluto dentro del APRA porque creo que el APRA por los años de historia que tiene en el movimiento social y político ha superado a los viejos caudillos o concretamente a sus propios líderes. Entonces lo que pasa actualmente es que a raíz de la necesidad de buscar una renovación en el liderazgo han habido desencuentros, pero lo preocupante es que esos desencuentros son precisamente entre las figuras que están seriamente cuestionadas por el nuevo liderazgo que todos pensaban se iba a hacer de la dirección del partido. Seguramente, doctor Vicente Aponte, pero me llama la atención que en las elecciones que no fueron el domingo sino el sábado, extrañamente, solo se presenta una lista, solo una. Claro, pero mire, hay información que está saliendo también por los medios de comunicación de los propios protagonistas, ¿no? Quienes debieran, en todo caso, de objetar ese tipo de informaciones son los protagonistas de ese evento congresal. Nosotros lo que podemos comentar es el significado que tiene, sobre todo para los ciudadanos, el hecho de que este partido, que ha trascendido, como se dice, todas las épocas de mayor convulsión política y social, tengan en estos momentos problemas. De acuerdo, pero no podríamos mordernos la lengua y no decir, por ejemplo, que el actual secretario general del APRA, el recientemente elegido, Elías Rodríguez, está vinculado a un grupo de narcotráfico, a un clan del narcotráfico, los Sánchez Paredes. Ese es el cuestionamiento que se le hace. Sin embargo, eso tiene que merecer una comprobación. Y la denuncia corre por cuenta de uno de los principales líderes del APRA, Jorge del Castillo. Y ahí está el problema, pero ahí está el problema, ¿no? De que esos cuestionamientos vengan de entre propios apristas. Sin embargo, por ejemplo, yo veo con mucha simpatía el que se haya elegido como secretario general político a Benigno Chirinos, Benigno Chirinos. ¿Por qué digo con simpatía? Como digo, yo no soy aprista, pero tampoco soy enemigo del APRA, pero la extracción de él es precisamente la de ser un viejo sindicalista, y sobre todo por lo que él ha expresado, tiene ideas muy claras con respecto, sobre todo, a recuperar la vigencia de los valores y principios heredados por Víctor Raúl, dejados por Víctor Raúl de la Torre. El de que el APRA siga siendo un partido de izquierda, y sobre todo tenga la imagen de ser un partido que represente la voluntad popular, y por lo tanto, las aspiraciones del pueblo peruano, porque últimamente lo que hemos visto es una derechización del partido aprista. Claro, claro, con García. Con García. Que todo el mundo lo tiene que, sobre todo los apristas, lo deben de reconocer. Así es. Por eso el 5% en el último proceso electoral. Claro, y por eso también, ahora, un hecho también que se tiene que reconocer.